Este mes llegan a Game Pass tanto juegos de disparos en equipo que son pura acción, como juegos point and click absurdos, pero que no te distraigan del pedazo de lanzamiento que se ha colado sin avisar. Dado su historial delictivo, no debería sorprendernos que los creadores de Grand Theft Auto V se hayan colado directamente en Xbox Game Pass sin avisar a nadie. Exacto, ya puedes disfrutar de uno de los juegos de mundo abierto más populares de la historia, que te da un sandbox enorme en Los Santos para sembrar el caos y tres personajes distintos para elegir. Aunque ya te avisamos que distinto seguramente sea el término más generoso que existe para describir a Trevor. Si juegas en las Xbox Series X y S, te darás el lujo de cometer rachas de delitos con toda la elegancia a 60 FPS, sonido espacial inmersivo y tiempos de carga más rápidos. Está considerado uno de los mejores juegos del siglo por un buen motivo, redescúbrelo volviendo a sumergirte en él. Si te gustan los puzles que te obligan a pensar en la solución más ridícula posible, Mac Pixel 3 es para ti. Mac Pixel aparece en el diccionario junto a la definición de improvisación y con tu ayuda debe arreglárselas para librarse de 100 situaciones complicadas. Lo mejor de esta aventura point and click pixelada es que nunca hay una única solución para un puzzle concreto, da rienda suelta a tu creatividad y encontrarás las formas más ridículas de superar los obstáculos. Como los juegos de Monkey Island, Mac Pixel 3 consiste en ofrecer soluciones absurdas a problemas ridículos y estará disponible en consola y PC a partir del día 6. Si buscas un simulador de gestión y construcción con corazón, te damos la bienvenida a Common Hood. Tu tarea consiste en construir la comunidad ideal para varias personas sin hogar. Para ello tendrás que rebuscar materiales en una fábrica abandonada y usar lo que encuentres para construir refugios y empezar tus propios cultivos. Pero el objetivo va más allá de sobrevivir, es vivir bien. A medida que avances, podrás modernizar tu tecnología y tener robots que te ayuden, cultivar todo tipo de alimentos y aprender a cocinar incontables recetas, además de buscar otras formas de satisfacer las necesidades de todos los miembros de la comunidad. Si eres un alma compasiva con ansias de planificación urbanística, como una mezcla entre House Flipper y Cities Skylines, prueba Common Hood en cuanto salga el día 11. ¿Barnie y sus amigos te dejaron traumas infantiles que aún no has resuelto? Pues no te pierdas Exo Primal, que estará disponible desde el primer día en Xbox y PC Game Pass a partir del 14 de julio. En este juego de disparos táctico por equipos, recibirás un exotraje de élite y te encargarán que acabes con ola tras ola de reptiles ancestrales mientras completas una serie de desafíos planteados por una IA malvada. Es una premisa de lo más chorras y de lo más brutal. Y los exotrajes no son la única tecnología avanzada que trae. Los jugadores de las Xbox Series X y S disfrutarán también del trazado de rayos, el sonido espacial, el HDR10 y muchas otras características de última generación. Por supuesto, hay otros muchos juegazos que llegarán directos a Game Pass este año, incluido uno con muchos campos de estrellas. Suscríbete y dale a la campanita para no perdértelos. Te damos la bienvenida a Tectónica, un mundo precioso lleno de cavernas profundas y cosas bioluminiscentes. De hecho, lo único que puede mejorar esta utopía serían cantidades ingentes de hardware industrial. Y tú puedes construirlo. Tectónica es un juego de construcción de fábricas en primera persona en el que podrás crear grandes operaciones mineras unidas por cintas transportadoras y máquinas chirriantes. Empezarás por lo pequeño y cada vez te acercarás más a tener una megafábrica con sistemas de juegos dinámicos que te plantearán retos constantes. Tectónica estará disponible desde el primer día en Xbox y PC Game Pass a partir del día 18. Cuando un juego parte de la mente de Ron Gilbert, creador de Monkey Island y de Double Fine, los desarrolladores de Psychonauts, las carcajadas están garantizadas y así ocurre en The Cave. En este juego de plataformas y puzles de desplazamiento lateral, eliges a tres héroes sorprendentes y te los llevas de paseo por las cuevas del título. Y aunque no te parezca la bomba, dale una oportunidad y no tardarás en volver atrás en el tiempo para conocer muy bien a los dinosaurios y utilizar dinamita para sacar de apuros a un caballero medieval. Con siete héroes entre los que elegir, las posibilidades son infinitas y son todas un despropósito. Pruébalas cuando The Cave llegue a Xbox Game Pass el día 18. Con los juegos disponibles desde el primer día, la posibilidad de cargarte unos cuantos dinosaurios y la de explorar uno de los mejores juegos de mundo abierto de la historia, las ofertas de esta semana sí que son criminales. Cuéntanos qué juegos quieres estrenar los primeros en los comentarios. Nos vemos.